Mi nombre es Rosalind Rosario Meléndez, soy borinquenia y química. Lo más que me gusta de mi profesión es que puedo utilizar mis conocimientos científicos para inventar productos cosméticos, como la base y el lipstick que tengo puestos. Estoy muy emocionada y contenta de ser parte de este gran grupo de mujeres en STEM y de que conozcas más de mí. Yo soy fiel creyente de que si apoyamos una chica en STEM, entonces ella puede cambiar el mundo.